Hola Miriam, este es un video rapidito de las instrucciones para las plantitas que van a estar a tu cuidado. Muchísimas gracias de antemano. Primero, en la mañana abrimos el cooler, es donde van a estar dos clases de plantitas. Con cuidado las sacamos, hay unas, y aquí está la otra. El cooler duerme con hielo, uno de estos de hielo, en la noche lo pones ahí debajo y encima las plantitas. Este de aquí que duerme, le sacas el vasito en la mañana, lo puedes dejar dentro de la loncherita para que te acuerdes. La loncherita es preferible que la dejes abierta para que se ventile. Entonces ya en la noche está ventiladita, no coge mal olor ni moho. Esta hay que sacarle el vasito. Entonces está ahí. Ahora las otras que están aquí adentro, a ver si las sacas pues en este orden. Primero la que está acá al fondo, que es una moradita. Están ahí bien apretadas. Es esta de aquí. Y le abres esta tapita. Tiene una tapita que se rueda, le abres para que tenga ventilación en los huequitos y la vuelves a dejar acá. Esta es la otra. Esta también tiene tapita, se la abre, deja listas por el día. Y luego viene esta otra. Tiene su propio tray, tiene una R de regia, porque esta tiene fertilizante, o sea no puede mezclarse con otra. Ni nadie puede utilizar el vasito de ella, ¿no? Esta marmojita de acá, sacas así, espacito porque aquí esta tiene flor. Y esto de acá, tiene con un bat de hielo, lo dejas congelado la noche anterior y lo pones en esto. Y las pones ahí, estas encima. Lo dejo con cuidado, esto de acá. Tiene una flor altísima. No sé si vaya a terminar de florecer cuando esté aquí. Esta otra tacita que queda aquí, es de la plantita. Entonces, ahí está un compasito. Y, pues bueno, esta. Hay una bandejita con un poquito de hielo. Eso va a ir esta. Y esta. Las dos. Van aquí también sentaditas en hielo. ¿Ok? Miriam, llegó la noche, ahora es hora de ir a dormir. Entonces, en la loncherita, ¿recuerdas? Que queda abierta para que se pueda ventilar. No apeste. Se pone la de hielo que ya ha estado congelada durante todo el día, desde la mañana. Lo ponemos acá. Y vamos a guardar dos plantitas. Esta mejor le sacamos esto de acá, para que sea más práctico. Ponemos acá de base. Esta se las pone acá. Con cuidado. De ahí viene, ¿te acuerdas? Las que están en el hielito. Esta de acá. Pero antes de que vaya a dormir, agua helada. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y acuérdate de la tapita. Y también va para adentro. Se cierra. ¿Ya? Ahora, esta de acá, no va en refrigeradora. No refrigeradora. Pero antes de dormir, también se le echa lo mismo. Dos chorritos en una esquina. Dos en la otra. Dos en la otra. Dos en la otra. Y acá. Y acá. Ahí está. Y regresa al lugar donde va a estar, pues, todo el día. Ya, y entonces ahora vamos a guardar las cosas dentro de la refrigeradora. Recuerda que había esto de acá. Está con hielo. Se la vuelve a meter en el congelador. La tapita. La cerramos. Esta se le saca esto de aquí. Abrimos la refrigeradora. Que bueno, ya se me prendió, pues. Ya está prendida automática. Se guarda. Esto tiene luz. Lo guardamos. Aquí. Guardamos la siguiente. Tapita. Se cierra la tapita. Se guarda. Y vemos estas otras. Yo lo que hago es que antes de acostarlas, más o menos las toco. Que estén húmedas. Si no lo están, les echo un poquito de agua. No helada, agua regular. Y que cuando las guardemos, no arrimarlas tanto. Sino que queden más o menos aquí. O sea, que no vayan hasta el fondo. Así, no. Que queden más o menos aquí, así afuerita. Ya. Entonces, cuando ya vamos con las otras, esta que tiene tallo largo, entra primero. Con la etiqueta para acá atrás en la puerta. Con mucho cuidado de no golpear la flor. No sé si vaya a llegar la flor cuando esté a tus manos, porque si abre y todo, ya la corto nomás. Recuerda esto, que estaba en dos containers. Lo sacamos. Lo metemos con cuidado. Ahí está. Ahí queda acomodadita. Y falta la última. Que entra. La otra. Que queda sin esto también. Recuerda no confundir. Tiene esta marquita. Y tiene la R. No tiene que usarla nadie más. Solo ella. Y se guarda. Con cuidado encima del vasito. Ahí está. Ahí quedan acomodaditas y le apagas la luz. Lo cierras. Y todos estos paquetes de hielo, lo llevamos otra vez al congelador, pues para el día de mañana. El agüita a la refrigeradora. Están los hielos. El agüita a la refrigeradora. Ok. Ya.